Acá Ibar, ayer se patearon tres veces, se pateó el mismo penal en el partido de Nacional. Tenemos que pasar esta acción, está para pegarle Borges 20 minutos. Tenemos del primer tiempo deportivo Maldonado que quiere seguir creciendo en la tabla de posiciones. El puntero del campeonato tiene un penal, le va a pegar a Borges. Transmite oriental, ahí está Borges para pegarle la pelota, está a la 2, está orientada a Radio del Mundial. Va a llegar Borges, gran expectativa en el estadio. Se demora todo por el árbitro, ahora sí Pita Cuña. Va a llegar Borges, va a arrancar el número 22. Pita el árbitro del partido, llega Borges. Va de zurda, tiró, gol, gol, gol de deportivo Maldonado Borges. Cruzó remate de zurda hacia el paro de derecha, fuera el arquero Ignacio de Robarrera. La pelota apenas se levantó menos de un metro del césped del parque Alfredo Víctor Viera. Para colarse con todo el verticero izquierdo. A los 20 minutos del primer tiempo pasa a ganar el puntero del campeonato. Deportivo Maldonado 1, Montevideo Wander 0, Enzo Borges de penal. Qué bien que le pegó Borges al otro paro de la barrera. Está ganando Deportivo Maldonado penal, bien sancionado, bien cobrado por Cuna, abanado por el VAR. El disparo de Borges se pone en ventaja el puntero del campeonato que amplía. Pero bueno, habrá que ver la reacción de Wander, que estaba haciendo un partido más que interesante en materia ofensiva. Habitat, hacemos la vida más fácil. Borges a la noche para crecer.